Una de las prácticas muy comunes dentro del desarrollo web es el uso de paginaciones Estas nos van a ayudar cuando requerimos cargar grandes cantidades de registros Lo cual nos va a ayudar a tanto a la usabilidad de nuestras aplicaciones Como también al rendimiento Ya que vamos a ir cargando poco a poco en bloques todos nuestros registros Entonces vamos a irnos a la documentación de Codeigniter Ellos ya nos proveen una clase para paginar que se llama Pagination Class Esta clase nos va a dar un resultado como lo vemos aquí en el ejemplo Con unos botones de navegación en donde podemos ir entre página Vamos a ir a nuestro código y vamos a comenzar a aplicarlo Primero vamos a linkear nuestra librería Pagination Y vamos a tomar el método index para poder aplicar la paginación Aquí este mismo lo estamos usando para cargar los registros de la tabla Pero bueno vamos a hacer algunas modificaciones solamente Primero necesitamos una variable de configuración donde van a ir las configuraciones básicas de la librería Aquí la primera vamos a ponerle base url Que nos va a servir para especificar en que url se va a aplicar la paginación En este caso sería aquí mismo En users index Bien Ahora como segundo parámetro vamos a meter uno que se llama peer page Que esto nos pide indicar cuántos registros por página se van a mostrar Como tenemos una tabla muy chica pues vamos a meterle unos 3 más o menos Para que se alcance a ver el resultado Entonces ponemos que segmente por 3 Y también nos pide meter el total de registros con total rows El cual no podemos meter manualmente porque mientras vayamos metiendo registros Pues el total va a ser distinto Entonces aquí tenemos que calcularlo con count Podemos hacerlo así y contar cuántos registros llegan aquí con el método Que trae todos los registros Entonces se lo pasamos como parámetro y ya sacaría el total de registros Ahora Una vez terminado esto ya podemos mandar a llamar al método inicializador de la clase Y en este mismo le vamos a meter como parámetro nuestra variable de configuración Para que aplique esos cambios Si nosotros recargamos no tenemos ningún error Pero todavía no aparecen los botones Esto lo tenemos que hacer manualmente ya con una función que trae la misma clase de pagination Entonces nos vamos a la vista Y hasta abajo de la tabla vamos a meter aquí esa función Vamos a mandarla a llamar La función se llama create links Guardamos y recargamos para ver si se aplicaron los cambios Como podemos ver ya aparecen aquí los numeritos Obviamente no tienen estilo porque ya la librería nos da la ventaja de poder modificar esas clases o tags Que nosotros necesitemos para poder darle nuestros estilos Pero bueno estas ya funcionan este menú de navegación Aparentemente no está haciendo nada obviamente porque tenemos que modificar la consulta Para que vaya por segmentos extrañando la información Pero si te das cuenta en la URL ya está modificando el tercer parámetro Que es este mismo es un argumento que nos va a servir para poder hacer la consulta La base de datos Entonces Vamos a irnos a nuestro controlador Y vamos a tener que programar una nueva función para el modelo Entonces aquí por lo mientras vamos a ponerle getPaginate Todavía no existe este método Lo tenemos que hacer Y este método necesitamos dos parámetros El primero es el número de registros que necesitamos En este caso ya ese valor ya lo tenemos con config PirPesh Que serían tres en este caso Y como segundo parámetro necesitamos un offset Que este nos va a servir para saber desde donde va a empezar a extraer los registros Si te das cuenta pues ya viene con el segmento 3 Por ende tenemos que capturarlo Esto en los controladores podemos pasar solamente un parámetro Y este mismo parámetro ya captura ese argumento Entonces le ponemos como default 0 Porque Aquí solamente comento para que no salga error Porque en la página 1 si te das cuenta no pasa ningún parámetro Entonces ese parámetro no es opcional Sino que va a ser requerido para hacer nuestra consulta Entonces si no se pasa nada que le ponga un 0 Ok Bien Entonces vamos aquí a pasarle ese offset Lo guardamos en una variable page Y esa misma Aquí de una vez ya lo ponemos Lo pasamos al template Ok Una vez terminado Vamos a crear ahora si la función getPaginate En nuestro modelo Entonces nos vamos a ir al modelo Y aquí vamos a escribir una nueva función Que se llame getPaginate Vale Esta función recibe como parámetros un limit y un offset Si tu ves aquí esto de limit Pues ya Si ya has trabajado con SQL Ya sabrás que sirve para limitar el número de registros que traen en una consulta Entonces Estamos limitando pero al mismo tiempo le estamos diciendo a partir de donde empieza Así es como es la lógica digamos ya de la paginación Para que nos traiga por bloques la información Entonces podemos usar get Que a pesar de que ya la habíamos usado antes Y sepamos que es para extraer los registros Si te vas a la documentación por acá ya tenemos lo de get También tiene dos parámetros opcionales Uno es el limit y el otro es el offset Entonces ya no tenemos que hacer mucho Simplemente pasarle esos parámetros Ok Entonces pasamos el nombre de la tabla Que es usuarios Después el limit Y por último el offset Lo guardamos esto obviamente en una variable SQL Y retornamos SQL Result Para que lo devuelva como un objeto Esto actuaría como el límite 3 Y el offset ya dependiendo El argumento de la función En este caso el sería lo de aquí El 3, 6, etcétera Entonces vamos ahora si a users Y ya con esto debería estar funcionando Nuestra paginación Vamos a recargar Y efectivamente como te podrás dar cuenta Ya segmenta los registros en 3 Entonces vamos cambiando de página Y va trayendo los registros La última página solamente trae 2 porque son 8 Entonces uno de los detalles aquí es de que el último registro lo está trayendo a la última página Lo cual necesitamos que sea en la primera Porque los últimos registros deberían ser los primeros de mostrarse Entonces eso lo podemos solucionar con el order by Como lo habíamos hecho arriba Entonces solamente copiamos Pegamos aquí Y con esto sería suficiente para invertir los registros Y listo ya queda solucionado la paginación Entonces ya tenemos una paginación funcional Solamente el último detalle pues ya sería el tema de los estilos Esto ya lo dejo a consideración tuya Ya que igualmente en la librería ya trae las configuraciones Se pasan como configuraciones en donde ya puedes especificar los tags que necesitas O las clases aquí mismo también De lo que van a tener tus tags Entonces ya trae para todos los botoncitos que autogenera Pues ya trae aquí una configuración En donde puedes meter eso Yo ya lo hice De hecho aquí en Bootstrap 4 Que lo estamos usando para paginar Ya trae una sección que se llama paginación Y aquí mismo ya trae los estilos correspondientes Para los botoncitos de navegación Entonces yo ya me di la tarea de hacerlo por cuestiones de tiempo Porque si es un poco laborioso aquí Pero yo ya la tengo por aquí Una nota entonces voy a copiarlo Nos vamos por acá y lo vamos a pegar aquí Entonces es puro HTML No hay mayor ciencia Nada más es cuestión de ir a prueba y error Guardamos Vamos a ver que tal quedó Y vemos que ya se encuentran los estilos aquí de las páginas De los botones Entonces ya están aplicados aquí los estilos Ya se ve de mejor forma la tabla Y ya igual si quisieras cambiar el número de páginas Pues ya nada más cambiarás el parámetro Y debería de funcionar Por ejemplo aquí le pongo 4 Y muestra 4 registros por página Entonces calcula solamente 2 páginas Y ya todo esto lo hace automáticamente Entonces hasta aquí vamos a dejar este video Espero te haya gustado Si me puedes ayudar en compartirlo Para que pueda llegarle a más personas De igual manera si tienes alguna duda Con cualquiera de los videos que tenemos en el canal Siéntete libre en dejar tu duda en la caja de comentarios Y en la medida de lo posible yo estaré respondiéndolas Muchas gracias y nos vemos la próxima Chao Chau Chau